Decía el informe, el escueto informe de la autopsia que nos da Fiscalía, decía asfixia mecánica, probable asfixia mecánica, por supuesto que hay más análisis que se deben realizar. ¿Qué es lo primero que se te ocurre teniendo en cuenta que hay cinco detenidos, el primer paso de la autopsia y toda la historia que se fue recabando en estas últimas horas, cómo pudo haber sido lo que se llama en derecho penal el intercriminis de estas cinco personas que terminaron con la muerte de Sofía? Sí, más allá del resultado del preliminar de la autopsia, que eso sin duda se adelantó un poco el hallazgo del cuerpo por las evidencias que se habían sido recolectadas en estos últimos días, más las primeras detenciones en los primeros días de la semana y bueno, con la detención de uno de los últimos detenidos permitió quebrarse y o sea, o indicar la aparición del cuerpo de Sofía, sin duda a nosotros en este sentido dio un cierre, si bien nosotros esperábamos la aparición con vida y ahora con toda esta evidencia recolectada, más el resultado final de la autopsia y los distintos análisis de los elementos demuestrados vamos a poder determinar cuál es el grado de participación de cada uno de ellos ¿El rol más o menos ustedes tienen determinado? no hace falta que lo diga, digo porque es parte de la investigación también pero más o menos tienen determinado cuáles fueron los roles qué grado de participación tuvo cada uno cómo se puede establecer la culpabilidad objetivamente? Mirá, respecto a lo que podemos tener hasta ahora porque falta analizar algunos elementos sí es claro que Alejandro de Vilago conocía a Sofía Delgado que Alejandro de Vilago así conocía a otros de los detenidos después, ahora hay que analizarlo sí, Sofía Delgado además conocía al resto de los que están detenidos y bueno, tratar de armar ese rompecabezas que tenemos que hacer y establecer los roles nosotros de todos modos preliminarmente entendemos que estamos en presencia de un genicidio o podemos también hablar a lo mejor tal vez de un crimen y causa siempre en el artículo 80 del código penal para un homicidio agravado que tiene una pena en expectativa de perpetua y entendiendo que sin la ayuda de uno entendemos que no se puede haber dado esta situación obviamente que estos análisis que nosotros hacemos junto con la doctora Analia Borletto después bueno, se va a ir dilucidando con el corredor de las horas con el avance de la investigación pero por lo menos esa es nuestra hipótesis o nuestra actividad del caso hasta el momento hay que determinar el elemento normativo para ver si es o no es un femicidio por la cuestión del odio por la violencia de género pero más allá de eso, decías recién crimen y causa puede llegar a ser también o sea que no quisieron matarla pero la mataron no, porque vos si tenés otro equipo de delitos podés descartar algo para ocultar el delito anterior es decir, que el homicidio fue para ocultar otra situación podemos estar también en esa presencia últimamente ha habido muchas audiencias que al menos he participado yo que se están utilizando más que antes pero bueno, vamos a tratar ir por ese cuadro por lo menos nosotros sin descartar otro lo importante acá es que tenemos 5 personas detenidas no se descartan también con las distintas medidas que se están llevando adelante y también puede haber otros implicados bien, bueno muy bien Fernando esperemos que se pueda dilucidar lo antes posible porque lo decía hoy la mamá quiero que hagan justicia me imagino que también te habrá pedido exactamente lo mismo que a tu colega si, nosotros junto con la doctora Borreta estamos trabajando para eso y que toda la familia de Sofía Delgado se merece saber qué pasó y que los responsables deban pagar por lo que hicieron perfecto Fernando, muchísimas gracias por el contacto no, gracias a ustedes por la comunicación no, gracias a ustedes